Comunidad, ¿qué pasaría si hiciéramos una historia sobre una indígena que viene a la ciudad en busca de una vida mejor? Seguramente nos daría como resultado un melodrama de nombre Yara, Amor Prohibido, producida por Ernesto Alonso y protagonizada por Angélica María. Ahora, ¿qué pasaría si agarramos la misma historia pero nuestra indígena la embaraza a su novio y no le cumple? Esto seguramente se convertiría en Casos de la Vida Real, producida por Silvia Pinal. ¿Y qué pasaría si agarramos el mismo melodrama? Se lo damos a un director pretencioso y lo presentamos en blanco y negro. Como resultado tendríamos la ganadora de tres premios Oscar, Roma. Y es que no sé ustedes comunidad, pero creo que no hay nada más emocionante que empezar una película de tres horas viendo el piso. No sé ustedes comunidad, pero ya llevamos tres minutos de película y al igual que el agua, siento que mi vida se está yendo por el caño. Ay, miren, qué bonito. Un avión. Ojalá pudiera irme en él a la chingada y dejar de ver esta mamada. Ay, qué bonito. El agua puerca mezclado con el jabón Roma nos recuerda a la espuma del mar. Sí, muy bonito, pero ¿qué tiene que ver esto con la película? Esto es importante para la trama porque ya llevamos cinco minutos y no ha pasado nada. Por fin aparece nuestra protagonista, Cleo de Garia Gutiérrez. Cleo no es un personaje real, es un cliché con patas. Nuestro pretencioso director está muy preocupado porque todo se vea bonito, pero nunca se preocupó por desarrollar el personaje de Cleo. Realmente no sabemos nada de ella, más allá de que es una chica indígena, callada y que habla mixteco. ¿Pero de dónde es? ¿De Puebla? ¿De Guerrero? ¿De Oaxaca? ¿Qué piensa sobre su patrona? ¿Qué piensa sobre los niños? Nada de eso es importante para nuestro director. Por cierto, no es por criticar, pero Cleo no es muy buena haciendo su trabajo. Es la una de la tarde y la casa está hecha un asco. ¿No sería más inteligente empezar a limpiar las habitaciones y no el patio? Pero claro, si hiciéramos eso no tendríamos esa toma poética sobre la espuma del mar. Las horas van pasando y en vez de terminar de trabajar, Cleo se acuesta a tomar el sol. Con razón, la casa está hecha un asco. Mientras descansa, comenta, me gusta estar muerta. Al que le gustaría estar muerto es a mí, porque la película lleva 20 minutos y no ha pasado nada. Por cierto, ¿se supone que ver a todas estas mujeres limpiando nos debe decir algo? ¿Es una especie de crítica? ¿O el director nos quería decir que en esa época no había lavadoras? Supongo que este es el tipo de denuncia silenciosa que te hace ganar un Oscar. Después de dormir todo el día, cae la noche y llega el hombre de la casa. Por cierto, si la llegada del papá es un suceso para que todos estén esperando en la puerta, ¿no deberían por lo menos limpiar la caca del piso? Por cierto, ¿me estás diciendo que este hombre es un doctor del IMSS? ¿Y le alcanza para tener una casa, dos coches, dos empleadas domésticas, un perro y cuatro hijos? Digo, si la economía estaba tan bien, entonces no entiendo por qué se quejaban del sexenio de Echeverría. Después de cenar y echar la flojerita viendo la televisión, Cleo apaga las luces. Y sí, es una toma muy bonita, pero ¿y de qué trata esto? ¿Hay algún tema en esta película? ¿Va a suceder algo? Pues al día siguiente lo que sucede es que Cleo va al cine con este galán de balneario. Pero en vez de ver la película, le proponen ir a la Alameda, que es sinónimo de Netflix and Chill. Y miren, ¿no tengo nada en contra de ver desnudos de hombres frontales? ¿Pero no les parece discriminatorio mostrar el cuerpo desnudo de un hombre, pero no mostrar el cuerpo desnudo de una mujer indígena? ¿Es acaso que el señor Cuarón no piensa que el cuerpo de una mujer indígena es bello? Por cierto, este acto de doble moral no es la primera vez que aparece en la cinematografía del señor Cuarón. ¿Se acuerdan de Y tu mamá también? Bueno, pues en esa película las escenas de cariño se muestran sin problemas si es entre hombre y mujer. Pero cuando se trata de hombre con hombre, nos vamos a negros y no mostramos nada. ¿Quién dijo doble moral? Pero bueno, regresemos. Al día siguiente, Cleo se pone a limpiar las miles de cacas que aparecen por la mañana. Por cierto, ¿no deberían de estar secas? ¿Me estás diciendo que el perro se las acaba de echar ahorita? Este perro tiene un problema, por favor, llévenlo al veterinario. Por cierto, imagínense lo interesante que está esta película que uno está más pendiente de las cacas del piso que de lo que está sucediendo. Y es que si tan solo la cantidad de caca que aparece en esta película tuviera un significado, algún simbolismo, como por ejemplo en la película de Preta Porter de Robert Altman, ¿en esa película la caca representa lo mierda que es ese negocio? Pero aquí realmente no parece tener mayor significado que el perro esté mal de la pancita. De hecho, en vez de Roma, esta película podría llamarse perfectamente Cacoma. Por cierto, llevamos una hora de película y sigo sin saber por qué se llama Roma. Sí, entiendo que esta casa está en la colonia Roma, pero no sucede nada en esta colonia. ¿Y qué pasa con la gente que no vive en la Ciudad de México y no sabe que hay una colonia llamada Roma? En la película en ningún momento se menciona que están viviendo en esa colonia. Sí, entiendo, suena muy romántico, suena muy bonito, pero no tiene ningún sentido que se llame Roma. Perdón, me distraje. ¿Cómo llegamos al espacio? ¿Por qué esta escena sería importante para la película, para la trama, para el tema? Supongo que cuando haces una película y los personajes van al cine, te ganas un Oscar. Te estoy hablando a ti, la forma del agua. Así como se ve muy bonita la escena que sigue, ¿se acuerdan de La Perla de Emilio el Indio Fernández? ¿Con la inconfundible fotografía de Gabriel Figueroa? Bueno, en esta escena, Cleo dice que este lugar se parece a su pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? ¿Podrías darnos un poco más de información? De hecho, un poquito después, se dice que la tierra de la madre de Cleo está siendo confiscada. ¿Por qué? ¿Quién se la puede quitar? ¿Se puede salvar? Nunca lo sabremos. Parece ser que nada de eso es importante. Tanto el personaje de Cleo como la historia es algo bien insípido. Todo carece de explicación, todo carece de profundidad, todo carece de un problema real. Incluso lo del halconazo, ¿qué protestan los estudiantes? ¿Qué están defendiendo? ¿Por qué parecen amenazar al régimen del PRI? ¿Cómo este hecho afecta la vida de nuestros protagonistas? No hay ningún tipo de profundidad, solo está ahí para que lo veamos. Porque ok, a Cleo se le rompió la fuente, pero ¿y la otra trabajadora doméstica? ¿Cómo le afectó eso a ella? La película se llama Roma. ¿Cómo le afectó esto a los habitantes de la colonia Roma? Una vez más, a nuestro director no le interesa desarrollar nada siempre y cuando se vea muy bonito. Después de perder el bebé, Cleo y la familia se van de vacaciones a la playa. Por cierto, ¿qué hicieron con el cuerpo del bebé? ¿Lo enterraron? ¿Lo cremaron? Ah, claro, perdón, no importa. Lo que importa es que la mamá se compró un coche nuevo. Ya en la playa, los niños se queman con el sol y al día siguiente están como si nada. O una de dos. O este es un grave error de continuidad, o este vinagre es mágico y hay que aplicarlo siempre. Por cierto, en estas vacaciones, la mamá les confiesa a sus hijos que su papá no está de viaje, no está en Quebec. Está con otra vieja y a partir de ahora todo será diferente. Será una nueva aventura. Así que después de tener las peores vacaciones que uno podría tener, ahora sí va a empezar lo bueno, va a empezar lo emocionante. Ahora sí veremos cómo esta familia se tendrá que enfrentar a los problemas reales. Ahora sí podremos ver cómo una madre soltera en plenos años 70 tendrá que vérselas para mantener una casa, a su madre, cuatro hijos, dos empleadas domésticas y a un perro cagón. Seguramente ahora sí sabremos algo del pueblo, de la infancia, de la familia de Cleo. Y seguramente ahora sí exploraremos sus intereses, sus experiencias, su vida interior. En otras palabras, valió la pena esperar dos horas porque ahora sí se va a poner bueno. Y es que miren nada más, tan solo con llegar a la casa ya se notan los cambios, no están los libreros y los cuartos se han cambiado. ¡Wow! Esto creará un caos. Ahora sí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se acabó? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que esto es la película? ¿Me estás diciendo que una chica indígena que trabaja en una casa, que la embarazan, no le cumplen, pierde al bebé, se va de vacaciones y regresa, ganó tres premios Oscar? Es como si le dieras un Oscar a una película que trata acerca de unos tipos pobres que trabajan en una casa rica y... Ah, ya entendí. Olvídenlo. Felicidades, señor Cuarón. Perdón, pero qué pretensión. Esto se pudo contar en diez minutos en un cortometraje. Ah, claro, pero no hubiera ganado el Oscar. ¿Y no me vuelvas a buscar? ¡Tío! ¡Tío!